En los 33 años que lleva la Asociación Cotolengo Yucatán, han atendido a poco más de 8.700 personas que padecen problemas de alcoholismo y drugadicción, de las cuales el 80% han logrado rehabilitarse, informó su presidenta, Livia Ester Novello Domínguez. Destacó canualmente, atienden de 100 a 120 personas y únicamente un 20% no concluye su tratamiento. El padre, Ignacio, que es el fundador, les da clases de honestidad de cualquier tema y ellos tienen que tomar las sesiones de Alcohólicos Anónimos todos los días y dos o tres veces al día. Como acá no los tienen medicados, sino que están por propio convencimiento, esto es lo que les terapean, pues a veces no lo aguantan y se va. Dijo que la operación del lugar está a cargo de los mismos internos, quienes son los que limpian, lavan y preparan sus alimentos, esto como parte de su tratamiento. Novello Domínguez comentó que los gastos en este albergue ascienden unos 100 mil mensuales y se mantiene gracias a las donaciones que reciben. Queremos que esta obra siga, no queremos que se baje, no queremos que siga viviendo, porque esto significa un beneficio para toda la ciudad, para la humanidad. Indicó que el tratamiento es totalmente gratuito, por lo mismo no se dan abasto, ya que atienden enfermos de otros estados como Campeche y Quintana Roo e incluso otros países de Europa y Estados Unidos. Resaltó que este problema va a la alza, por lo que se requiere reforzar las leyes y que se da un cambio cultural, pues cada vez son más los jóvenes que padecen problemas de alcoholismo y drogas. El alcoholismo va cabalgando, ese no se para y no se horroriza, porque ¿qué va a pasar mañana? Entonces esto tiene que seguir y es más, tiene que agrandarse, tiene que haber para más personas, para que la gente se recupere. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.